Acá estamos en la Catedral de Saladillo. Vamos a visitarla por dentro. Estos son los costados de la iglesia. Una historia muy particular la de la iglesia. Y ahora la vamos a conocer. Por dentro. Está frente a la plaza. Sí. Bueno, vamos a entrar entonces. Uff, parece que acá hubo palomas. Sí, no. Acá están los restos de Jaime Seguí. Bueno. Vamos a entrar. Estamos en el interior de la iglesia. No sé. Vamos a botar. Vamos a Gracias. 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 Gracias.